8 de octubre, MacDía feliz por los niños. Transmitiendo desde McDonald's Santa Amelia, Expresión TV. Hola amigos de Expresión TV, acá nos encontramos en el McDonald's de Zona 16 Santa Amelia, apoyando la causa por la compra de todos los Big Mac que se puedan el día de hoy. Para colaborar, te invitamos a que vengas a visitar a cualquier McDonald's que tengas cerca para que puedas comprar tu Big Mac. Veamos cómo está la afluencia de gente en este McDonald's. A ver, acá tenemos a unos amigos que ya realizaron la compra de sus Big Mac. Que nos cuenten primero, ¿cuáles son sus nombres? Javier. Diego. Daniel. Un gusto chicos, cuéntenos, ¿cuántos Big Mac compraron? Cuatro. Cuatro en camino. Muy bien, les agradecemos por el apoyo a la noble causa y queremos que le realicen la invitación a todos los televidentes de Expresión TV a que se acerquen a cualquier McDonald's que tengan cerca para apoyar esta causa. Por favor, vengan a comprar y ayuden a los niños comprando su Big Mac. Los invitamos a que vengan, está alegre y la verdad son muy buenas las hamburguesas. Los esperamos, vengan y no se queden en casa. Está re alegre, entonces les agradecemos a los chicos que vengan para que se acerquen a comprar sus Big Macs. Vimos a unos amigos que ya compraron sus Big Macs y apoyaron esta noble causa. Cuéntenos, ¿cuántos Big Macs compraron? Compramos cinco, venimos desde la Universidad del Valle y esperamos que colaboren con el McDia Feliz. ¿Vinieron con todos los amigos de la Universidad entonces? Pues sí, andamos nosotros y varios más por ahí. Muchísimas gracias por apoyar esta causa y realizamos la invitación a que no se queden en casa y visiten cualquier McDonald's el más cercano que puedan para apoyar esta causa. A ver si nos puedes ayudar a realizar una invitación. Yo quiero que realice una invitación. Pues es que los invito a que vengan a comprar la hamburguesa porque es una buena causa y ayudan a los niños con las necesidades. Muchas gracias. Acá nos encontramos con una hermosa familia que también vino a apoyar la noble causa de la compra de los Big Macs. ¿Nos podría decir cuál es tu nombre? Mi nombre es Maynor Cáceres. ¿Tu nombre, pequeña? Daniela. ¿Tu nombre? Lilia Vélez. Nos encantaría que nos realizaran la invitación a todos los televidentes de Expresión TV para que pudieran venir a cualquier McDonald's que les quede cerca para apoyar esta noble causa. Claro que sí, invitamos a todas las personas a que vengan a apoyar esta noble causa para el bien de Guatemala, ¿verdad? Muchísimas gracias. Ahora tú, pequeña, puedes invitar a todos tus amigos que te puedan ver en televisión para que vengan a McDonald's y que apoyen esta causa. Sí. Que vengan a apoyar a McDonald's. Muchísimas gracias, pequeña. Entonces, los esperamos. Ya saben, está re alegre el ambiente, la música, todo. Muchísimas gracias. Amigos de Expresión TV, te realizamos la cordial invitación para que te acerques al McDonald's de Santa Amelia. Acá estamos apoyando la noble causa y puedas acercarte a comprar todos los Big Macs que puedas. Ven con tu familia, con tus amigos, con todos. Acá te esperamos. Está súper alegre el ambiente, la música y muchísima gente. Te la vas a pasar súper bien. 8 de octubre, McDía feliz por los niños. Transmitiendo desde McDonald's Santa Amelia, Expresión TV.